El Biblioteo es una organización que nació de un grupo de amigos, pensándose qué ofrecerle a un grupo de niños que habían sido damnificados por una creciente del río Cauca en el barrio Petecoya, a su paso por el Jarillón. Una fuerza civil, un grupo de resistencia que ha entendido el lenguaje, la literatura y la imaginación como derechos constitucionales que no están establecidos, que no están promulgados y que nadie los defiende. Vamos a la población infantil y juvenil del barrio Petecoya, a las esquinas, a los parques y a las ollas donde se expende el vicio y todas esas esquinas donde están plagadas de miedo. Les llevamos los libros como responsabilidad social nuestra, de que el libro tiene que estar allá y de que tenemos nosotros las herramientas para dejárselos ahí, para hacerle promoción de lectura. El apoyo que recibimos es personal, de admiración hacia nosotros, nos preguntan, bueno, excelente lo que ustedes hacen, pero ¿qué necesitan? ¿Cómo lo hacen? Nosotros podemos levantarnos una campaña de donación de libros o de material didáctico y esa es la manera en que nos colabora. Cuando llegué a Cali a mirar el proyecto, inmediatamente sentí una empatía profunda y me di cuenta de la labor y de sobre todo la fuerza. Yo creo que si quisiera subrayar algo en el proyecto de Bibliogueto es la fuerza que los mueve y esa fuerza es una convicción muy profunda. Definimos qué tipo de estrategia vamos a utilizar, si es lectura en voz alta, si es enesificación, si es teatro, si es con una presentación de salsa o simplemente manualidades. Bibliogueto ha comprendido desde el comienzo que no se puede acercar a su comunidad desde una perspectiva jerárquica, no se puede acercar a su comunidad dando órdenes. Regar la información con uno de los niños, entre ellos se pasa la información y ya es esperar ahí a media hora, a los 40 minutos que empiecen a llegar los niños. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Quién está pintando? No hay un solo país del mundo que haya salido del subdesarrollo comprando armas, tanques y aviones. No conozco un ejemplo. Singapur, Corea, cualquier ejemplo, la India, son siempre países que han tenido muy claro el proyecto educativo. En esa carrera decidimos montar la editorial Bibliogueto Cartonero, que es implementar la producción de libros con fotocopias y cartón. No solamente replicarlos, sino formar escritores jóvenes y de niños también, porque esa es la idea. Empezar a hacer talleres de escritura, de lectura y pasar con ellos ya a publicarles una obra. Lectura y escritura como base fundamental de una democracia. Y eso es lo que Cali no ha tenido y es por lo que está luchando Bibliogueto. Esa mala fama ha cambiado. Ya Cali por lo menos sabe que en el barrio Petecuy no solamente están los bandidos o los enfrentamientos, sino que ahora también hay un gueto donde se lee. Hay un grupo de jóvenes que no están ponchados en las esquinas, ni están buscando problemas, sino que están buscando solucionar los problemas sociales y culturales de esa población y que están buscando que eso mismo se replique en toda la ciudad para que haya una transformación.